La primera manga he salido y he encontrado un ritmo bueno en la primera vuelta. He podido mantenerlo hasta la mitad de la manga, luego ya de fondo se nota y me ha tocado aguantar para poder terminar la carrera lo más seguro posible. Muy chulo la verdad, el circuito estaba en buenas condiciones y muy divertido la verdad, muy bien. Que cuente conmigo, ahí estaré. Oye, ¿la próxima prueba cuál va a ser? La próxima prueba será el año que viene ya, normalmente en Creviente, a mediados de enero o finales. Y nada, para dar comienzo a la temporada de 2024. Cuéntanos. Pues haré las carreras más cercanas de la zona, de donde yo vivo y subiré ya a la categoría de Mekiruno y nada, a dar caña. Mekiruno y nada. Bueno, pues sí. Como he comentado, hubo una primera época, en el año 94, 95, 96, se hacía en el formato Supercross, pero bueno, más o menos. Y ahora, bueno, lo estaba, el promotor de aquellos momentos era un amigo nuestro, que nosotros también estábamos colaborando y ahora, pues después de tener nosotros aquí este circuito, pues se nos ha venido la idea promover de hacer la carrerita y al final, este año, pues nos la han, un poco deprisa y corriendo, pero nos la han propuesto y la hemos, vamos, creo que la estamos sacando adelante con éxito. Hola, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí. Se nos ofreció hacer la carrera y como tampoco sabemos decir que no, pues dijimos, vamos a ello. Y un poco, la verdad, un poco a prisa y corriendo, pero bueno, para ser la primera prueba esperamos que haya sido todo un éxito y por el momento, pues así lo estamos viendo. Ha venido mucha gente y hay muchos pilotos, están todos muy contentos y muchas gracias a todos. Sí, han venido pilotos de, pues al final de casi que de toda la comunidad, de Valencia, de aquí de Alicante, alguno de Murcia y muy bien. A los chicos les estamos preguntando y están muy contentos, la verdad. Pues esperamos para el año que viene repetir la prueba, esperamos que con un poco más de tiempo y que salga todo perfecto como ha salido esta. Ya, claro, es normal, ya hay mucho trabajo y mucho sacrificio y no hay mucho dinero. Entonces, es una gran recompensa para nosotros. Sí, son días. La hora no se cuenta mucho, pero son martes, jueves, sábado y domingo. Cuatro días. Saltos, curvas, arena, supercross, lo que sea. Pues llevo desde los cinco años. Pues tenemos pensamiento de hacer el campeonato de España entero y ir a por todas, a llevarnos el campeonato. Me lo ponen difícil, pero se puede conseguir. Si. Si.